Si alguien quiera que supiera Cuanto extraño tu presencia aquí No puedo, no me atrevo Y es que si te veo y no sé qué decir Porque, porque quiero volar contigo por el cielo Te daré, mi amor, solo a ti quiero volar Yo te atrevo, no me acepto para siempre Lo que quieras, voy a pedirme Sé que más no sé, solo estás con el tiempo No te placeré, no te dejaré, te amo, te amo, te amo, te amo La verdad que los envíos todos están en la sombra ¿Por qué?